Hace algunos días tuve la oportunidad de estar en una escuela de baile que se llama Fama Bailar. Estuve hablando con ellos, pero sobre todo ellos estuvieron hablando conmigo y qué tíos tan geniales, qué chavalas tan espectaculares, qué bailarines. Hoy vienen aquí a bailar su himno, el himno de Delaporte. ¿Quién se sabe el jardín? ¿Quién se lo sabe? Madrid, mucho ruido, como dicen por ahí, make some noise para los chicos y chicas de Fama Bailar. Más o menos, ya no lo pienso. Hoy todo cambia en mí, lo siento. Ahorita se lo tiene de nuevo. Mis brazos y mis piernas ya bailan. Mi cuerpo ahora es. Un jardín que toca abrazas, un jardín, el mar en la mirada, un jardín que no se despasa. Un jardín mira cómo baila. Un jardín que toca raíz de lover. Un jardín que toca a la mar en la mirada, un jardín que no se despasa. Un jardín que toca ánimo. Un jardín que toca baile a la mirada, un jardín que toca la llanta. El jardín que crece, nunca se puede dormir Un fuego entre los blancos, un jardín de tierra y aguas El jardín que crece, nunca se puede dormir El jardín que crece, nunca se puede dormir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Felicidades, chicos! ¡Felicidades! ¡Qué envidia dais! ¡Qué bien bailáis, por favor!